La encuesta en fútbol picante. Osorio debe jugar con cuadro alterno contra Honduras, sí o no. Un cuadro mexicano que ya está clasificado a lo que es la siguiente ronda, al hexagonal precisamente. Platiquemos de lo que fue el partido contra El Salvador. Un mal primer tiempo, aunque a usted le había gustado algo, ¿no, don Ángel García Torado? No, no, para mí el primer tiempo es muy malo, insisto, el penal que Torres ni lo acaba cometiendo es un desastre, pero a mí me gusta analizar los partidos cuando duran 90 minutos, me imagino que la mayoría. ¿A quién lo analiza por 45? En el primer tiempo, si un rival sepa jugar mejor al fútbol, sí, sí lo sabe. En el primer tiempo, si juegas contra un rival serio, a lo mejor te hace dos y ya no te levantas, como le ha pasado muchas veces a México. Ahora, el segundo tiempo mejor a México sin ser espectacular, sin dar un gran partido. Este yo no sé si es penal, ¿eh? Son partidos muy complicados. Este es muy rigorista, ¿no? Lo podías pitar, ¿no? Y no pasaba nada. No, yo creo que sí es penal. Bueno, son partidos muy complicados, porque hay muchas patadas, la cancha no es buena, ¿cuántas veces va y se le gana a El Salvador? Yo escuchaba un dato y lo veía, El Salvador en toda su historia jugando eliminatorias, yéndose al medio tiempo, ganando, no había perdido un solo partido. Y lo aclaro. Pero no le gana a México desde 2009 en el Cuscatlán. Lo aclaro. Pero El Salvador siempre se la ha complicado. Desde 2009 no le gana a México en el Cuscatlán. Entonces, a mí me parece que hace apenas lo necesario, pero bueno, saca los tres puntos. ¿Alguien piensa aquí que teníamos, perdón por hablar en primera persona del plural? Disculpe, muestra. No sé si esperaban ver también algo. ¿Que se tenía que haber pasado por encima de El Salvador? ¿Que se debía tener miedo de El Salvador? No, yo pienso que el partido se tenía que haber ganado con mucha más autoridad de lo que se gana. Yo rescato 25 minutos, 30 si queremos ser más benévolos con este equipo. Y como dice Ángel, si el partido dura 90 y solo juegas 30 buenos minutos del partido, me parece que el balance no es el que se esperaba de la selección. No me refiero a goles, ¿eh? A mí, que golear a México o no, me parece que siempre las goleadas terminan siendo circunstanciales. Que ganara jugando mucho mejor el partido completo de principio a fin, sigo esperándolo en los partidos que ha dirigido Juan Carlos Osorio. Sigo sin encontrar en un solo partido, en uno solo, ¿eh? Un partido redondo de principio a fin. Este equipo, me parece, sigue siendo muy irregular. El 7-0 fue redondo. El otro día escuchaba... Ayer regaló 45 minutos. El otro día escuchaba en picante a Rafa, ¿no? Decir del partido perfecto, que es difícil conseguir un partido perfecto, y del partido perfecto que tuvo Chivas, ¿no? Cuando habla uno de un partido redondo, son pocas veces los que uno puede encontrar un partido redondo. Honestamente, yo sí creo que tiene autoridad, sobre todo porque a veces es muy fácil, ¿no? Pensar que porque la zona no exige en lo futbolístico, es igual de fácil terminar por ganar un partido pasado por patadas. Cuando uno tiene que estar más preocupado porque no te fracturen, que por tomar la pelota y además la cancha no te permite jugar incluso de primera intención, ser más rápido. La pelota siempre será más rápida que cualquier patado, que cualquier aproximación a velocidad del rival. Pues yo sí creo que México tiene cierta... hay que celebrarlo, es plausible el segundo tiempo de México. El Salvador tenía que haber jugado con ocho hombres para terminar el partido, tendría que haber quedado con ocho hombres. Oigo a Pinto, el entrenador de Honduras, decir que quiere cambiar el árbitro, ya empieza a jugar su partido, que porque a México lo ayudaron con Panamá hace más de un año, etc. Nunca nadie dice, porque siempre dicen que a México lo ayudan, que esto, lo de ayer fue criminal. O sea, lo de Jiménez ya se regresó a Portugal, aquí no bien podría estar con una fractura de tobillo, etc. Entonces, honestamente yo sí creo que son canchas muy complicadas, el terreno de juego mojado, enfangado, etc. No te permite ser tan ducho con la pelota. A mí me parece que cuando terminas por ganar 3-1 en una cancha que normalmente no te favorece, entiendo lo que dice Ricardo, pero yo sí creo que hay cierta autoridad. Y que además el grupo se muestra solidario con el técnico tras la catástrofe del 7-0 contra Chile. ¿Usted cree eso entonces? No, insisto, me parece que si México termina componiendo con el mínimo, no sé si con el mínimo, pero contra una selección, la que estaba enfrente, que también hay que analizarla, muy, muy carente de muchas cosas, porque es el peor salvador que hemos visto, no sé si en los últimos tal vez 10 o 15 años, como es la peor Honduras que hemos visto en ese mismo lapso de tiempo, los dos rivales de México en ese mismo grupo y una selección semi-amater como la canadiense, contra esos tres rivales se ha eliminado en esta etapa México y esa es una realidad, sin minimizar absolutamente nada. Si fuiste capaz... Pero Richard, si estás minimizando a México. No, bueno, pero si está eliminando con eso, es que siempre que México le pasa por encima a Estados Unidos, decimos, la peor Estados Unidos. ¿Por qué? Es el peor Salvador o no. Y el peor Holanda. Es el peor Salvador o no. En el Maracaná, el peor Brasil. Es el peor Salvador o no, no ganase un año un partido. Si minimizamos a México, siempre terminamos minimizando a México. A lo que quiero ir es... Siempre excusamos al rival y nunca... No, no, no. Yo no para defender a México, que no está para defenderlo, pero si acaba pasando eso, siempre excusamos a los demás. Para ganar como ganó, ¿por qué no desde el principio? Lo que sí celebro yo... ¿Por qué sigue siendo irregular este equipo? Lo que yo sí subrayo es lo que dijo Madariaga. México es el millonario que no es feliz. Porque así sucede. No, Richard, es que... No, a lo que voy es que nunca... No hay nada que nos acomode. No, pero es que estamos hablando del partido. Hay gente que dice, ¿cómo puedes ir a un mundial en cuarto lugar de CONCACAF? ¿Cómo puedes ir? Pues porque después le pasas a una Croacia llena de estrellas y estás a punto y quedaste en décimo lugar del mundo y a lo mejor todos esperamos que México llegue a semifinales, pero no fue un mal mundial. Por lo que otros matarían, nosotros nos damos de latigazos. O sea, el decir que Canadá es semiprofesional, el decir que Honduras es la peor de hace años... Lo son. El Salvador es la peor de hace años. Es que no lo sé si el Salvador es peor que la del 2009. No sé si el Salvador... Ahora los salvadoreños te dicen... No, pero con la problemática que tienen incluso de haber jugado con las elecciones... ¿No deben imitar siempre a México, Rafa? No, no. Mira, decía... Siempre es el peor Estados Unidos, el peor Brasil, el peor Holanda. Es el millonario... ¿El millonario qué? ¿Que no es feliz? Bueno, sí, nada más que el problema es que es millonario dentro de un nivel de millonarios. ¿Pero cómo? No es millonario dentro de la élite. Y muchos creen que tenemos que ser millonarios dentro de la élite. No, a décimos del mundo. Bueno, está bien. Pero me perdón. ¿No fue lo que logramos en el Mundial? Sí, creo que México está entre las 16 o 20 mejores elecciones del mundo. Pero si en el Mundial eres décimo, entonces ¿qué lugar? No, por eso. Pero el Mundial es atípico. Entonces yo te podría decir... ¿Cómo atípico? Costa Rica está entre las 8 mejores del mundo. ¿En ese Mundial sí? Bueno, sí, en ese Mundial sí. Portugal es la mejor selección de Europa. Para mí no lo sé. Hoy sí. Bueno, está bien. Sí, bueno, es que es muy fácil. Bueno, agarremos el ranking. Gracias Grecia era la mejor selección de Europa. Grecia era la mejor selección. En ese momento, con su sistema, logró ser la mejor de Europa. Hay torneos... ¿Quién le ganó a Grecia? Hay torneos donde se te acomodan ciertas cosas, donde te favorecen circunstancias y terminas ganando. Bueno... Me parece que no te catapultas a ser la mejor selección en ese momento. Lo que es una realidad en México es que de las últimas Copas del Mundo, ya hablo desde el 94, México ha asistido a todas ellas. Y ha clasificado a la siguiente ronda. Eso sí es una realidad. Y para mí ese es el nivel de México. Después se vuelve complicado ya dar un paso, un siguiente paso. Ya veríamos a aprender a analizar... Nada más, retomando el tema, dame un segundo, retomando el tema, a mí sí me sorprende, y a la par de sorprenderme, me preocupa que Osorio, en el diagnóstico de su primer tiempo, él lo considere aceptable. Totalmente. El primer tiempo de México, ayer no fue aceptable. Sigue sin autocrítica. Sí impuso condiciones, sí quiso la pelota, sí trató de ser quien llevar el rol protagónico del partido, pero fue un equipo inoperante, falto de ideas, incapaz de generar una sola opción de peligro en el primer tiempo. Darle el calificativo de aceptable lo encuentro muy benévolo. ¿Qué necesidad también de Osorio? Ahora, puede ser que lo haya visto así y es muy respetable. Al menos la lectura que yo le di fue un muy mal primer tiempo, en el segundo tiempo sí corregiste, sí fuiste capaz de imponer condiciones a raíz del gol que encuentras vía la pelota parada de Moreno, y después treinta minutos bastante buenos, donde tendrías incluso que haber hecho un par de goles más. Si el análisis es... Yo tengo una pregunta que se lo cede. A ver, lo escucho. Si el análisis, nada más quiero decir esto, si el análisis es, si México está jugando bien el fútbol, no, no está jugando bien. Por supuesto, ni tampoco... Bueno, ayer por momento sí. Ni tampoco es un equipo que domine tanto un estilo, pero es un equipo que en las eliminatorias, como lo hacen, porque no las vemos todas, habría que ver cómo son las de Irak, como juega, habría que ver cómo son las de Suecia, habría que ver cómo son las de todos, las de Corea, hay que ganarlas para estar en el Mundial. Estábamos viendo la tabla en México, yo con eso no voy a estar satisfecho, pero México jugó cinco partidos, los cinco los ganó. Es fase de grupos, vendrá el hexagonal, que es más difícil. Pero bueno, si decimos que, por ejemplo, El Salvador era muy malo hace veinticuatro horas, habrá que decir que México también ha sido muy malo en los últimos tiempos. Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más rápido. Pero hay un balance natural. Como muy bueno. Los que ahora son malos, permiten que nosotros seamos buenos ahora. Déjame nada más terminar. En la Copa del Mundo, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, México tiene un buen Mundial, pero vemos la eliminatoria y es un desastre. Es el problema, que hay que analizar lo que hace la selección mexicana en lo que compite. La eliminatoria fue cuarto de seis, fue un desastre. Terrible en la selección. ¿Ok? En este caso, aquí hay que verlo, vino Honduras con estadio lleno y nos pintó la cara y nos ganó el partido. Luego fuimos al Mundial y fue un buen Mundial. Luego, si analizamos lo que es la Copa Oro, es mala, se acaba ganando, pero acaba siendo mala. La Copa América por el 7-0 es un desastre. Tenemos que analizar cada torneo, tenemos que analizar cada rival. Yo lo que sí comparto con Juan Carlos es que cada vez que hablamos, los hondureños no llegaron y dijeron, le ganamos al peor México en el Azteca. No, bueno, y desdudo que lo haya. Bueno, pues podrían haberlo dicho. Y desdudo, claro. Podrían haberlo dicho. ¿Qué les ibas a decir? No, no, es cierto. Oye, no tuvieron mérito para ganarlo. Ese es el tema. Eso no tiene nada. A nadie le dio de lo que decía Juan Carlos. Yo sí estoy de acuerdo. Ustedes tomaron como quisieron. Yo sí estoy de acuerdo. Perdón, después Honduras va al Mundial y no pasa nada. Es el último. Y no pasa nada con Honduras. Fue el último. Y yo te voy a decir una cosa. Una mentira dicha mil veces se vuelve verdad. Esto de decir que con CACAF es lamentable, el poco, el poco. ¿Quién dijo ese sí lo es? Pero, ¿quién dijo eso? A ver, Ricardo. Lo ha dicho todo el mundo. Eso es problema de que no dijo. Si ponemos Televisa, TV Azteca, Fox Sports, Milenio, ESPN y hacemos un estudio, siempre se dice. Es que con CACAF tiene un nivel muy precario. Bueno, nada más déjame decirte una cosa, Rafa. O sea, resulta que en el hexagonal vamos a tener tres en los doce primeros lugares del Mundial. Pero no nos gusta. No, no, es que tengo a fuerza que decir que no. No, es que Costa Rica no es el ocho. Es que México no es el diez. Es que Estados Unidos no es el doce. Pues así jugaron y así quedó. Pero nosotros decimos que no. No es que así jugaron y así quedó. No, nosotros decimos que no. O sea, tú vas al eliminatorio en Europa. Te toca San Marino, Azerbaiyán, Lituania, Bélgica, Alemania, Islas Aroes. Hombre, me prefiero eliminar allá. Y que vengan aquí a la altura. Sí, pero en la Copa del Mundo terminan los importantes de CONCACAF difícilmente trascienden en un Mundial. Los importantes de Europa. Bueno, acabamos de ver en Copa América. Hablando de los adultos. No, pero si hablamos de Bélgica no trascendió Bélgica. Croacia tampoco trascendió en el Mundial. No, si hablamos de España sí. Por eso, España sí. México no es de los importantes de CONCACAF. O sea, déjeme terminar. Ahora sí, déjeme terminar. Nada más rápido para preguntar a Juan Carlos. ¿Qué pasó con estas tres selecciones de CONCACAF ranqueadas entre los 12 mejores del Mundial? Hace 66 días en Copa América. Contra las mejores de Colmebol. ¿No yo hablo del Mundial? Les pintaron la cara, ¿no? ¿Qué pasó con la Colmebol? 4-0 Argentina-Estados Unidos, 7-0 Chile-México y Costa Rica tampoco. Cada quien va a escoger. Es que tú pusiste ese tema. No, no están funcionando. Les pintaron la cara a esas tres mejores. Yo lo dije. Juan Carlos. La Croacia, la Croacia. No he terminado mi idea. La Croacia de Mandzukic, de Modric, de Rakitic. Les tenemos que haber hecho cinco. Cinco. Porque luego dicen, es que les tiernen las pieles a los mexicanos. ¿No? Les tenemos que haber hecho cinco. ¿Cómo que ahí? O sea, me dices que el fútbol de México, de CONCACAF, no puede estar por encima. Yo no te hablo de España, de Alemania, de... No, ni de arriesgo, que es lo que quiero aclarar. Yo no hablo de que estén por encima de los adultos de Sudamérica, que son Brasil, de Argentina. Y de Europa, que es Alemania, que es España, para que no mora a los que ya sabemos todos. Hay otros veinticinco que no existe. Pero hay otros veinticinco que tampoco ganan. Es que ¿por qué estamos discutiendo algo que...? La CONCACAF, y en eso estamos todos de acuerdo, tiene un nivel paupérrimo. Pero hay muchas selecciones. Europa también. Hay muchos eliminatores que tienen niveles de selecciones paupérrimos. Son doscientos. Ya vimos a Nueva Zelanda, ¿eh? Son doscientas selecciones. No reíamos de Nueva Zelanda. Bueno, hay siete selecciones que fue al gol compitiendo de diez que juegan eliminatorias. Pero y... Pero Richard, ¿sabes qué? De doscientas dos selecciones que tiene FIFA, tú quedas en décimo. Y dices, ¿es paupérrimo? No, no. Entiendo que nos falta un golpe de calidad legítimo y muy importante para ser campeones de mundo. Hablando del partido de ayer. Pero perdón. ¿Tiene que ver el mundial de hace dos años? ¿Cómo que tiene que ver? Estamos hablando del partido de ayer. Pero Asia ha sido semifinalista, Bulgaria ha sido semifinalista. Pero hablaste tú del partido de ayer y hablaste del Chile 7-0. ¿Tú crees que ninguno de ustedes empezaron a hablar del mundial y de tal? Bueno, yo sí pienso que la CONCACAF se juega bastante mal fútbol, pero también hay selecciones en Europa, y lo sabemos, que son. Pero no siempre se juega mal fútbol, ¿eh? ¿Quién dijo qué? No recules, Ángel, no siempre se juega mal fútbol, ¿eh? No, no, no. ¿Los gringos? No. ¿Los mundiales se comportan? Costa Rica se ha comportado. A Inglaterra nos ponemos con el top. ¡Vámonos a pausa, señores! Inglaterra es una vergüenza. ¡Qué show! Si usted está ahorita justo cuando es la media hora, ya casi cerca de la medianoche, y está disfrutando de este show, nosotros hemos cumplido nuestro cometido, porque entretenerlos es nuestra misión. Hablaremos del Cubo Torres, es lo que Cruz Azul necesitaba. Ya lo estaremos analizando incluso con el señor Puente. Ya tenemos listo la pantallita, la linda pantallita que tenemos en este estudio, ¿eh? El pronóstico de la semana.